Pues, permanece siempre. ¿Y desde hace cuánto estás viviendo aquí en Gerardote? 17 años. Ya siempre, tiempito, ¿no? 17 años, antes vivía en Bello. Ajá. Y no, feliz en mi hogar. Mi esposo, mis dos hijas y mi nieta en este momento. Ah, ¿tú vives entonces con ellas? Vivo con ellas. Ajá. Ah, bueno, muy rico. ¿Y cómo mantienen pues las relaciones entre ustedes? ¿Se las llevan bien? ¿Hay buena comunicación? Pues, como en toda familia, pero yo digo que mi familia es una familia modelo. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué dices que es una familia modelo? ¿Por qué? Porque hay muy buena comunicación, tanto las hijas, la niña pues es una bebé. Y mi esposo ni se diga, como con detallitos como cualquier familia. Pero de hecho, pues muy tolerantes. Y ante todo, hay mucho diálogo, mucha conversación. Bienvenido y espero que te amañes. Seguro que sí. Yo lo voy a pasar bien rico, está muy bonita. Bienvenido. Ay, muchas gracias. Bueno, Marta, entonces, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos para esta preparación? Bueno, tenemos la carne de cerdo, ajo, tomillo y el curry. Esto es curry. Porque luego va al horno. Ah, súper bien. Y tenemos lo de la salsa que es apio, la zanahoria y el mango tome. Ah, bueno, entonces es bien fácil, ¿cierto? Súper fácil. Ah, bueno, entonces tú me dices, ¿por dónde empezamos? Lavándonos las manos y colocándonos al delantal. Ah, bueno, está muy bien. ¿Y si hay delantales? Sí. ¿Y a mí también? Claro. No falta. Ah, no, eso está muy bien. Ah, no, y el color está bien bonito y todo. Voy a estrenar delantal que me lo regalaron. Con un corazón, porque todo lo que hago lo hago con corazón. Con mucho amor. Con mucho amor y también tiene la horma de Marta. Ah, perfecto. Entonces vamos a poner bastante amor pues a esto para que nos quede bien rico. Entonces ahora sí, quitarnos todo esto y a lavarnos las manos para que se... A lavarnos las manos. Vamos pues. Yo veo esta preparación como muy especial. Entonces, ¿tú tiendes a hacer esto como muy a menudo o cómo es la cosa? Pues es que hoy es una ocasión diferente. No, todos los días son especiales y no hay día diferente. O sea, acá en mi casa siempre les hago comidas diferentes, pero todos los días son especiales. Y así sabes, pues es una preparación bien sencillita, es una arepita pues, pero con... Con amor, con amor y ya. Vamos poniendo así, preparación. Porque es el de los abiertos, bien especial. La carne de cerdo es una carne muy gustosa, que además tiene muy buen aporte de proteína. Y es bien importante que nosotros la cocinemos muy bien para evitar cualquier tipo de contaminación que nos pueda hacer daño. Entonces mientras la carne está en el horno, vamos preparando la salsa. Sí. Entonces, además de esto, ¿necesitamos algo más? Necesitamos sal, azúcar y vinagre. Vale. Entonces, un tris de sal. Ajá. ¿Sí? Esto nos ayuda como a... A resaltar el sabor en la salsa. Porque lleva tres cucharadas de azúcar. Ah, muy bien. Y un poquito de vinagre. Ah, listo. Pues por favor me colaboras en organizar el apio y yo te voy colaborando con la zanahoria. Con la zanahoria. Perfecto. Pero entonces, Marta, cuéntame cómo es eso que uno empieza entonces a trabajar con salsas o cómo fue que entonces empezaste con todo esto. De mi esposo estuvo incapacitado mucho tiempo. Porque se tuvo una... se deslocó el hombro. Cuando eso él no era pues supervisor en la empresa ni nada de eso. Era un trabajador raso. Y lo mandaron casi cuatro meses para la casa. Sí. Y ya pues después de estar mi esposo tanto tiempo en la casa, nos dijeron, vea, vamos a hacer una eucaristía por lo económico, por la salud de su esposo. No teníamos sino la carne, un arroz para ofrecerle pues como al sacerdote que venía a oficiar la misa. Y la nevera, mi salsa de tomate. Es importante ser creativa porque tiene uno la posibilidad de salir adelante donde sea, como sea. Y en ningún momento tenemos dificultades si tenemos esa capacidad de crear rapidito, así como me pasó con lo de las salsas. Entonces, ¿qué hiciste? No, tenía una cebolla de huevo, medio pimentón y medio pepino. Con esos tres ingredientes y finas especies como clavos y canela, me dio por hacer pues como la salsa para la carne. Y el padre me dijo, Matica, esta salsa donde la conseguiste, si yo no, padre, yo la hice. Todas las personas reaccionamos de una forma diferente ante las situaciones difíciles. Y es importante que nosotros identifiquemos que los problemas merecen una importancia especial. donde no debemos maximizar esa importancia que los problemas tienen y tampoco darle menos de la que necesitan. Si nosotros logramos encontrar ese punto medio en donde podemos identificar qué es lo que podemos hacer verdaderamente ante las dificultades y cómo podemos responder a partir de nuestras capacidades, vamos a poder reaccionar de una forma mucho más tranquila y sobrellevar todas las dificultades de una forma mucho más fácil. Parece mentiras, pero no, 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 no. Esto parece comprado y yo no. Comprado sí el pepino, la cebolla y el pimentón, pero no la salsa. Voy muy lejos, gracias infinitas al señor, porque de hecho ya tengo registro en Vima para 14 de ellas. Hay tres en proceso, pues como de cuarentena, como se dice que es el proceso, para que le puedan dar esta licencia. Y ahí vamos, ahí comenzó Salsas y Conservas Moreira. Ya vuelve, saludando, por Teleandioquia, TV en grande. Esta semana la Ruta Río Negro celebra la Feria del Campesino. Un encuentro para conmemorar la labor y sacrificio de los pobladores rurales y donde además pueden mostrar las riquezas de la tierra y cómo se benefician de ella con el apoyo del gobierno municipal. Y es sábado 3 de la tarde por Teleandioquia. Amagá, Amagá. Amagá, claro, exactamente, no se lo vaya a perder. El sábado a las 3 de la tarde, 3 a 6, Destino Paisa estará en dónde? En Amagá. En Amagá, hombre, en el suroeste. Dígale, Teleandioquia. 3 de la tarde. Te ven grande. Destino Paisa, te ven grande. Allá nos vemos. Chao, no me quede mal, chao. ¿Qué le dijo? ¿Qué a qué hora? Que a las 3. Eso a las 3. Entonces ahí está, vean a las 7. La sabiduría popular dice que al que madruga, Dios le ayuda. En Teleandioquia abrimos las puertas a un nuevo horario para la Santa Misa. Los domingos de 7 y 30 de la mañana a 8 y 30. Te invitamos y te esperamos. Sigue viendo Saludando por Teleandioquia. Te ven grande. Muy bien. ¡Ay! ¡Mijos y mijas! ¿Qué más? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal pasó la semana? Cuenten, a ver. Oiga, les recuerdo. Hoy estamos en Saludando 3 y media todos los viernes. Delicioso y sabroso. Y mejor dicho, con Martica que nos dejó un tema delicioso. Sebas, cuénteme pues, ¿cómo me le fue, muchacho querido? ¿Qué más pues, Esperanza? ¿Cómo te ha ido? Pues muy bien. ¿Cierto que es bien bonita toda la historia que nos contaba Marta? Ay, esa Marta es una divina. ¿Vos sabés qué? Sí, un saludo para ella por ahí derecho, tan hermosa. Y a todo Girardota también. Claro que sí, a todas las personas que nos están viendo desde Girardota. Un abrazo bien grande. Y mira qué tan bonita esa historia porque ella nos mostró cómo logró, a pesar de tener diferentes dificultades y algunos tropiezos en la vida, enfrentar todas esas situaciones de una forma positiva y con mucha creatividad. Ay, oiga, usted acaba de nombrar pues la super palabra poderosa. Creatividad, ¿cierto? Así es. Y pensamiento creativo. Vamos a hablar hoy de esas dos cositas. Pero Sebas, ayúdeme un poquito porque yo a veces pienso que eso viene a ser como lo mismo, la creatividad y el pensamiento creativo. Pues mira, de eso justamente es lo que vamos a hablar hoy. Y para eso incluso ahorita tenemos una invitada muy especial que nos va a ayudar como a resolver un poquito ese misterio, si es lo mismo, la creatividad, el pensamiento creativo y cómo es esto. Pero ¿sabes una cosa? Yo te voy adelantando. Sí, ayúdame. Mira que uno normalmente piensa que la creatividad es algo muy propio como de un grupo de personas. Y como de artistas, ¿cierto? Eso, generalmente los artistas, estas personas por allá que tienen unas habilidades especiales que son tan recursivos y uno piensa que eso no es de todo el mundo, pero no es así. En realidad la idea es que todos nosotros trabajemos en eso. O sea, y que nosotros empecemos en la vida cotidiana, a ver, de qué manera vamos poniéndole creatividad en los problemas, en las situaciones, en lo que nos encontramos en el día a día. Eso a mí se me parece como a la capacidad que uno tiene como de poder, no sé, como de poder saber solucionar, ¿cierto? Sí, sí. Y eso me gusta mucho porque a los niños eso hay que motivárselos. Ustedes saben que todos los temas que nosotros hablamos acá son para que ustedes se los motiven a los niños. El pensamiento creativo también hay que motivarlo desde niño, ¿cierto, Sebas? Claro que sí. Que, no sé, que resuelvan problemas, que qué les gusta, que si tienen un problema, a ver, mijo, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Usted qué piensa? Y eso que no se queden en esa zona de confort, en esa monotonía, siempre haciendo las cosas de la misma manera, ¿no? Busquemos a ver entonces cómo lo hacemos de una forma distinta que de pronto nos sale gustando más. Ay, súper. ¿Sabes qué, Esperanza? Ya que estás hablando de motivar, ¿por qué no los motivas a todos? Para que nos peguen una llamadita. Sí. Para que conversemos bien bueno porque hoy tenemos juegos. Hoy tenemos juegos, muchos juegos. Por acá los tengo muy preparados, precisamente juegos creativos para allá pegarle una tocadita a esa parte del cerebro que casi no utilizamos. Esa precisamente es la que nos ayuda a desarrollar más la creatividad. Y como les digo, si lo hacemos desde niños, pues muchísimo mejor. Entonces, llámenos 232-4604-018-051-5015. Aquí salen abajito y nos preguntan a qué edad o qué. O nos cuentan cómo les va con la creatividad, ¿cierto? Eso, por ejemplo, cómo hacen para inculcar la creatividad en los niños, en sus hijos, en sus amigos. Entonces, mira, ¿qué te parece? Si primero vemos un video gráfico para que después volvamos con nuestra invitada y empecemos a tocar a fondo este tema. Ay, ya, Gale, me encanta porque usted sabe que el video gráfico nos ayuda mucho a entender mejor. El pensamiento creativo es una forma de pensar caracterizada por la originalidad, en la que podemos ver los problemas de una forma diferente. Con él desarrollamos la flexibilidad cerebral que permite considerar otras alternativas en el momento de actuar. También la plasticidad y la fluidez que funciona como una estrategia para formular, construir y buscar la resolución de situaciones problemáticas de una forma novedosa. El aprendizaje constante permite el desarrollo del pensamiento creativo. A través de algunas herramientas como retos en el lenguaje, las artes y la construcción de elementos, se puede estimular esta forma de afrontar los retos diarios de una manera innovadora. El mejor momento para estimular el pensamiento creativo es la niñez, edad en la que se está formando una estructura de pensamiento en la cual no se tienen soluciones predeterminadas a los retos cotidianos, permitiendo aprovechar todo su potencial creador por el resto de la vida. Soy saludable cuando soy creativo para afrontar los retos cotidianos. Mira, yo soy saludable cuando enfrento con creatividad los retos que encontramos en la vida cotidiana, ¿cierto? Y para eso tenemos aquí una invitada muy especial que nos va a hablar sobre este tema. Ella es Ángela, ella trabaja, ella es gestora de creatividad e innovación con Penalco. Entonces, cuéntanos. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo había tocado un tema bien interesante, porque de alguna manera yo creo que hay que pensar que la creatividad es muy natural. Es un asunto que todos lo resolvemos a diario y de muy diversa manera. Y los niños sí que realmente tienen y saben mucho de esto, porque los niños todos los días y a cada rato están resolviendo situaciones muy diversas. Entonces, motivar a los niños la creatividad, pues yo creo que es una tarea que los adultos debemos hacer con mucha conciencia, con muchas posibilidades y darles a ellos espacios y unos ambientes muy propicios para que desarrollen la creatividad. Claro que sí, o sea que mira que definitivamente, como hablábamos ahorita, eso no es de por allá solamente los artistas o solamente las personas que estuvieron determinado tipo de cosas, sino que todos nosotros estamos en capacidad de poder cultivar esa creatividad. Sí, hay situaciones, por ejemplo, que los niños resuelven, porque no siempre la vida, uno cree que la vida es muy lineal y es que se corren las cosas tal y como uno las piensa, pues realmente la vida es un poco absurda, uno no puede hacer una línea de la vida y decir que todo se resuelve igual, sino que en el día a día los niños tienen muchas cosas a resolver. Por ejemplo, puede ser que un día, pues el niño tiene a veces o temores o situaciones difíciles que son muy simples. Por ejemplo, el día que al niño se le muere la mascota, pues cómo no abordar esa experiencia para que él a partir de entender ese proceso, pues pueda también entender que hay contingencias, hay dificultades y cómo que hay también la muerte, la pérdida, cómo trabajamos eso con los niños, o sea, trabajar también en la línea del contraste, trabajar en los contrastes, las situaciones que en un momento difíciles, pero cómo las abordamos para que los niños tengan más capacidad de resolución. O sea, mija querida, que el pensamiento creativo entonces colabora y contribuye con la construcción y con la solución de la vida misma, ¿cierto? Porque el niño en la medida que va buscando soluciones es que entonces se va enfrentando a la vida misma, ¿cierto? Y por eso es tan importante que nosotros como adultos que estamos acompañando a los niños en este proceso de la crianza, también les permitamos a ellos explorar. Muchas veces nosotros estamos en ese afán como de querer resolverle la vida a todos los niños, entonces no los dejamos que ellos se enfrenten a las situaciones. O muchas veces tenemos afán, entonces, ay, no, es que él se demora mucho comiendo, entonces, venga, yo le doy la comida. O no, es que él se demora mucho organizando, venga, yo lo organizo y le tiendo la cama, no. O con las tareas, venga, que esa tarea está muy difícil, venga, yo se la resuelvo, ¿cierto? Así es. Hay que dejarlo solitos libremente que vayan, pues, precisamente asumiendo esos roles, ¿cierto? Claro. Y hay un asunto que es bien importante, es la capacidad, la curiosidad. Ay, linda. Es como adultos perdido mucho la curiosidad. Y otro elemento que es bien interesante es la perplejidad, aquello que de pronto nos asombra. La perplejidad es como aquello que nos deja como un instante la posibilidad de decir, ¿qué más pasará? La capacidad de asombro. La capacidad de asombro. Eso dicen que es tanto. Y la curiosidad, que los niños lo tienen muy natural, pero lo vamos perdiendo en el tiempo porque nos vemos demasiado formales, demasiado explicativos, ¿cierto? Y yo creo que eso es un elemento fundamental para desarrollar en los niños, pues, y en el adulto. Yo creo que nosotros lo tenemos que volver a reinventar, volverlo a activar, pero en los niños es tan natural que habrá que alimentarlo todos los días. Es muy importante. Alimentarlo todos los días, oiga, pues, todos los días y a cada momento. Eso no es de un día y al otro día se me olvidó y otra vez... No, eso es constante. Así es. Oiga, tenemos una llamada. Hola, ¿qué más? Hola. Hola. ¿Qué más? Mi hija querida. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Habla con Madeline Giraldo. ¿Madeline Giraldo? Sí, sí, señor. Muy bien, ¿y desde dónde nos estás llamando? Desde el barrio La Francia, acá en Medellín. Ah, qué bien, ¿y por dónde queda La Francia? La Francia queda cerca a la estación Acevedo del Metro. Ah, perfecto, qué bien. Porque nosotros vamos a todos los barrios y ese se me hizo muy, como muy rarito, pero si es por Acevedo, sí. Hay que seguir recorriendo la ciudad, ¿cierto? Claro, claro. Madeline, cuéntanos una cosa. Viste que hoy estamos hablando sobre la creatividad, el pensamiento creativo. Cuéntame, ¿tú cómo haces para, digamos, trabajar ese tema de la creatividad con tus hijos, si los tienes, con tus vecinos o tú misma? ¿Cómo haces para seguir trabajando ese tema de la creatividad todos los días? Yo trabajo la creatividad sobre todo con mi sobrina. Mi sobrina tiene nueve años y está en tercero de primaria. Entonces, con respecto a las tareas, ella tiene mucha creatividad y yo le colaboro mucho en la materia de artística. Ella es muy ingeniosa para hacer dibujos y para crear ahí esa materia. Ajá, pero sí tenés en cuenta eso que hablábamos ahorita, que a veces, digamos, no es necesariamente hacerle toda la tarea, sino irle permitiendo que le vaya haciendo, que vaya explorando, ¿cierto? Que deje siempre cortar, que deje siempre pegar, porque eso es fundamental para el desarrollo del cerebro. Ah, sí, no, ella las hace, o sea, ella las hace y le quedan muy bonitas, entonces ahí es donde yo la felicito. Y le digo, mi amor, te quedó muy bonito, a veces están muy bonitos, entonces, no, ella siempre es la que hace las tareas, yo no se las hago. Eso está, pero vean, nosotros le vamos a poner a usted a hacer una tarea hoy. ¿Cómo le parece? Porque vamos a jugar algo, ¿te parece? Bueno, sí, claro que sí. Mira, acá tenemos tres tarjetas. Sí. ¿Sí ves? 24, 4 y 21, ¿cierto? Entonces, estas tarjetas tienen unos dibujitos, como unas acciones, la idea es que tú adivines, o sea, que tú me digas una, nosotros la vamos a representar y tú adivines qué es lo que está acá. La vamos a representar, nosotros la vamos a actuar. Listo. Y tú nos vas a decir qué es la acción que está ahí. Entonces, mira, estas son, ¿cuál quieres? La 4. ¿La 4, la de la mitad? Sí, la de la mitad. Listo, perfecto. Entonces, ojo pues, vamos a ver, entonces, miremos esta, mira cuál es la actividad, para que tú también me ayudes, pilas. Entonces, listo, entonces hagamos una cosa, mira, pilas pues, arrancamos. Listo. Sí. Saltando lazo. Eso, muy bien, mira. Vamos a ver si alcanzas a ver, muy bien. Perfecto, sí, señor. Perfecto, eso, mira, esa también es una forma de estimular la creatividad, muchas gracias, eso está muy bien, aquí te pusimos a brincar. Eso está muy bien. Esa es la idea. Bueno, pero entonces vos te me volaste, ¿cierto? Te me volaste pues a la hora que había quebrado. Es que ya estaba saltando, pero de aquí para allá. Así es. Estaba, saltan. Mira, esta es una forma. Pero muy bien, mija, mejor dicho, se ganó la lavadora que no tenemos. Mira, esa es la idea, uno puede hacer juegos de la forma más sencilla, como poniéndole creatividad con cualquier dibujo, podemos hasta en las revistas, en los periódicos, recortar y se hace un jueguito así sencillo para jugar con los niños y para estimularlos a que busquen alternativas para ver entonces cómo vamos a adivinar la acción. Ay, total, me encanta. Ay, un abrazo bien grande para ti, muchas gracias por tu llamada. Muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones por el juego. Oiga, y definitivamente el juego es cierto, Angie. Sí. Primordial pues para desarrollar el pensamiento creativo y desarrollar como todo. Yo podría decir que hasta en los niños y en los adultos, porque ese jueguito en un asadito, en un picnic entre adultos también es muy chévere. Sí, uno termina pasando muy rico, ¿cierto? Los niños reciben como lo más trascendental de la vida en los juegos. Aprenden el liderazgo, aprenden la concertación, aprenden el diálogo. Entonces el juego para ellos es el universo potencial y verdad que a partir del juego se les vuelve un elemento muy importante para poder pensar todo lo que en la vida hay que pensar que es fundamental y que después se les quedan como unos principios de vida muy importantes y de valor también. Entonces el juego es importantísimo en todos los escenarios de la vida, ¿cierto? Y en la primera infancia creo que es la base también de que los niños tomen decisiones y buenas decisiones frente a la vida, frente al contacto con los otros, frente a todas las situaciones que hay que sortear que son importantes. Y sabes una cosa ahorita que llamó nuestro televidente, yo estaba pensando en algo y es que también debemos entender que todos actuamos de una forma diferente. Entonces a veces nosotros queremos que los niños resuelvan de determinada forma el problema y que si no lo resuelven como nosotros lo resolveríamos, está mal. Entonces a veces estamos comparando pero cuando cada uno de acuerdo a su proceso, a sus experiencias, se enfrenta a las situaciones de una forma distinta, ¿cierto? También es válido entender esa diferencia. Claro, y incluso motivarla, motivar que también yo puedo tener un punto de vista pero alguien puede enriquecer lo que yo estoy pensando con otra idea totalmente distinta, que se enriquece y que tenemos la capacidad entonces de entender un problema desde multiplicidad de miradas y eso creo que es fundamental también en el desarrollo de la creatividad. Oiga, es que es fundamental ese pensamiento creativo, yo podría decir que es como muy fundamental. En estos días leía, muchachos, en el Facebook, ustedes saben que yo pues no soy muy buena para eso y decían las capacidades que debían de tener las personas más o menos en el 2020. Yo ya pues para ese año no creo pues que esté por aquí. Claro que sí vas a estar por ahí. Ay, digo, 2020. Claro. ¿A seis años no leí? A seis años ni siquiera. A cuatro. No, a ver, pero hablaban del 2020, de que, o sea, de cuáles eran como las capacidades que debían de tener las personas y asumirlas de acá al 2020 y hablaban mucho del pensamiento creativo. Sí. Porque el pensamiento creativo ayuda mucho para poder trabajar, para poder discernir, para poder comunicarse, para hacernos entender, para hacernos entender y para que los otros nos entiendan. O sea, lo hemos dicho en este momento vital, pues, desarrollar. Y entonces, ven, para que, vamos aclarando entonces, ¿cuál sería para ti la diferencia entre la creatividad y el pensamiento creativo? La creatividad natural la resolvemos a diario y en las situaciones cotidianas. El pensamiento creativo es la elaboración, que nos lleva ya de pronto a un estado distinto para comprender eso que hacemos. Cuando lo comprendo, lo pienso, lo reafirmo y logro una elaboración mucho mayor. Entonces, el pensamiento creativo es, de alguna manera, es la capacidad aumentada en el sentido de que comprendo, elaboro, disierno y logro comunicar, como tú decías, eso de una manera mucho más especial. Porque realmente, entonces, comprendo lo que estoy haciendo y no se cae en el estadio de la creatividad natural, que sí, todos somos creativos. Pero la elaboración sí nos lleva a desarrollar el pensamiento creativo. Claro, como establecer una posición, a ver cómo me comporto frente a esto y qué voy a hacer, ¿cierto? Sí, claro que sí. Bueno, muy bien, entonces hagamos una cosa. ¿Qué les parece si vamos a unos mensajes para que entonces ya después regresamos, que yo veo por acá que tienes unas cositas y que nos cuentes, ¿listo? Claro que sí. Y que nos llamen también porque tenemos más juegos creativos para disfrutar. Así es. Ya vuelve, saludando, por Teleandioquia, TV en grande. En el aire, Teleandioquia. Hace 31 años se encendió una señal y desde entonces hemos sido testigos de la historia de nuestra región. Hoy, 11 de agosto de 1965, nace en Medellín el primer canal regional de Colombia, Teleandioquia, Canal 5. Hoy, en Teleandioquia, seguimos trabajando para mostrar nuestra cultura y contarle a todos que somos un departamento cucante y con iniciativa para liderar los grandes cambios de nuestro país. Teleandioquia, 31 años de TV en grande. Esta semana en Su Médico en Casa, lunes, primeros auxilios, martes, trastorno afectivo bipolar, miércoles, piorrea, jueves, rinitis y viernes, bypass gástrico. Su Médico en Casa, lunes a viernes en directo, a las 6 de la tarde por Teleandioquia, TV en grande. 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas 35 mil indígenas de Antioquia cuentan con reconocimiento especial como pueblos ancestrales transmisores de cultura y conocimiento. Sigue viendo, saludando, por Teleandioquia, TV en grande. ¡Suscríbete! 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 O para mí, ahorita se dan muchas en las enfermedades grip o que estén todo el tiempo pegados del chat. Acá nos llaman mucho. Y estas son ideas y estrategias que les podemos dar a las mamás para que trabajen en casa, ¿cierto? Así es. Entonces, esta es una campana tibetana. Campana tibetana. Qué lindo, ¿no? Ay, eso suena rico, rico. Parece magia, ¿cierto? ¿Para esto? Sí, no, yo sí quiero. Y simplemente la llevas y les pongo. Vamos a ver, así sí me suena. Sí, presiona y arriba, entre más arriba la toque. Listo, entonces aquí entre más. ¿Y cuál es la idea? Entonces, por ejemplo, invitarlos a que cierren los ojos, a que respiren. Claro, a que se sienten cómodamente. Que respiren es muy importante, ¿cierto? Sí, es fundamental. En estos procesos. Claro. Mira, mira. No, eso lo transporta uno, lo teletransporta. Guau. Qué bonito, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eso es lo muy chévere. Ahora tenemos estos, que son los cascales tibetanos, y esta es una relación totalmente distinta, aquí es como si jugáramos con el agua, ¿cierto? Como una cascada. Ah, guau, está, me parece el palo de agua. Exacto, ¿cierto? Entonces, esta es otra relación, ¿cierto? Es otra manera de concentrarse. El agua también es un elemento fundamental. Cuando vamos a trabajar con los niños estos elementos, pues el agua hace parte de la vida diaria. Entonces, el agua se puede manejar de muchas maneras y cómo a través del agua podemos narrar, contar, ¿sí? Encontrarnos. Y asociar también la memoria que tenemos a través del agua, porque todos hemos tenido alguna conexión con el agua. Entonces, se permite también que los niños narren historias, se permitan significar y ampliar lo que viven y cómo lo viven, entonces estos elementos son bien importantes. Y ¿sabes qué se me ocurre, Ángela? Yo pienso que nosotros también estamos muy acostumbrados a la información que nos proporciona la vista. Entonces, yo creo que cuando hacemos el ejercicio de cerrar los ojos y preguntarle, bueno, ¿esto a qué te suena? ¿Qué crees que es? ¿A qué se te parece? También estamos como ayudando para que, eso, para que empiece a meterle mucha imaginación, a meterle creatividad, a intentar ver las cosas de una forma diferente, no siempre dependiendo de lo que podemos ver. Sí, exacto. Esto me parece encantador. Oiga, es que por ahí dicen que el solo hecho de ducharse y bañarse con los ojos cerrados es ya un placer y que el cerebro experimente como precisamente excavar por ahí, por donde no solemos como tratar mucho el cerebro. Es decir, uno como que se acostumbra a levantarse por el mismo lado, a comer con las mismas manos, es decir, a utilizar siempre la derecha, si es diestro y todo eso por el estilo. Y cuando empezamos a utilizar los otros lados del cerebro, es cuando de verdad nos damos cuenta que la creatividad y el pensamiento creativo, pues es real. Así es, y que nosotros entramos como en una zona de confort y que, por ejemplo, si, cosas sencillas como lavarnos los dientes con la otra mano, sentarnos en otra parte de la mesa, si sacamos el perrito, saquémoslo por otra ruta, ¿cierto? Y ahí estamos aprovechando, descubriendo otras cosas, dándonos la oportunidad de sorprendernos, como mencionabas tú, que es tan importante. Sí, claro que sí. Crear como nuevas experiencias y posibilitar que, como ustedes dicen, que nos volvamos menos cotidianos, ¿cierto? Que en la cotidianidad, como encontramos la sorpresa, ¿cierto? Entonces, volverlo habitual, maravilloso. Volverlo habitual, maravilloso, qué lindo eso, ¿cierto? Es importante, para los niños. Bueno, tengo entendido que tenemos otra llamada. Contestad. Hola, creo que es Luz Marina, ¿cierto? Hola, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, saludando. Hola, Luz Marina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bendecida por el señor Sebastián Escarmencita y la señora Ángela, ¿cómo están? Muy bien. Muy querida, muy bien. Qué alegría escucharte, Luz Marina, ¿desde dónde nos estás llamando? De aquí de Guayabal. Ah, no. Ay, ¿cómo le parece? Nosotros en Guayabal tenemos muchas vecinas amigas. Claro, ¿cuándo van a venir por aquí, pues? Ay, mija, por allá vamos bastante, vamos y todo al Club de Vida de Guayabal y todo, que tenemos a Marlenicita y a Julieta por allá y a Cecilita. Pero, ¿a cuál Club de Vida? Si yo estoy en el Club de Vida, me esté aquí en la colinita. Ah, pero entonces, ¿quién sabe? Porque tú sabes que como tal la comuna es grande, entonces, ¿quién sabe en cuál sector debe ser en donde estamos yendo? Ah, ¿y ustedes en cuál van, pues? Ah, no, ¿sabe qué? Más fácil, usted nos, ahorita cuando termine la llamada, usted entonces no nos cuelga y nos deja los daticos para que nos invita, así sea un tintico y converse. Sí, al Club de Vida, nosotros vamos a casi todos los Clubes de Vida. Ay, sí, pues, claro. Sí, querida, te cuento. Bueno, ¿cómo te va, pues, con la creatividad, Luz Marinita? Muy bien, muy bien, excelente. Sí, entonces vamos a jugar, pues, y usted va a ganar la licuadora que no tenemos, ¿listo? Hágale, pues. Hágale, pues, mija. Que yo me la gano. Ya nos quedaron dos tarjetas, ¿listo? Ah, no, esta ya estaba. Y estas quedaron, ¿no, o estas quedaron? Y ya nos quedaron estas. Entonces, la idea es que es cosa una de las dos y esta la va a dramatizar Esperanza porque ya ahorita se nos voló, entonces, ya le tocamos. Sí, yo la vi, ella era muy viva. Entonces, pílas, pues, ¿cuál de estas dos? Usted deme el 21. El 21, este. Sí, hágale, pues. Muy bien, esto también es una acción. Que tengo que actuar, muchachos. Listo. Hágale, pues, que voy a hacer mi debut de actuación, pues. Mira, pues. Oiga, mire, ya antes de que sigamos, ¿sabes cómo se llama mi club? Dorado Otoñal. ¿Cómo? Dorado Otoñal. Dorado Otoñal. Ah, eso está muy bonito. Muy bonito, sí. Eso es un nombre muy creativo, ¿sí o no? Sí, total. Hágale, pues, Luz Marinita, esto es una acción. Bueno. Y es muy sencilla. Hágale, pues. Cinco, cuatro, tres, dos, actuando. Ah, no, la voy a hacer con la otra mano porque dijimos que era muy bueno hacerlo con la otra mano. Eso, para que, para que. Mira, yo que sí tengo, para que pueda ver bien. Aquí que sí hay hartas. Cepillarse. ¿Y cepillarme qué? ¿Los dientes? Eso, mi hija, vea, ganó. Ay, tan linda. Cangó la licuadora que no tenemos. Cepillarse todo. Cuando tengamos el ayer. Oiga, Sebastián, ni acordaros, vamos a comer los medallones. Ah, pues. Bonitica, la segunda sesión. Ahorita, ya lo vas a ver en un ratico, listo. Antes de cepillarse, después de que se cepille. Así es. No, después de los medallones, después de cepillarse. Perfecto, mira, un abrazo bien grande para ti, muchas gracias por tu llamada. A ustedes también, y me alegro verlos a escuchar y a ver. Tan hermosa, muchas gracias, cuídate mucho. Gracias, mija. Muy bien. Bueno, muéstrame entonces, yo veo por acá que hay otro elemento. Sí. Este es muy especial porque este es un tono que nos deja como ahí y nos acompaña. Entonces, este es un tono que vamos a seguir. Vamos a seguir porque es muy especial, tiene una vibración. Y todo lo que dura. ¿Por qué, Ángela? Pues me imagino que es porque está diseñado de una forma tal para que vaya haciendo los sonidos de esa forma, ¿sí? Sí. Parece correcto, muchachos. Y además, él ya pasó un tibetano. Ah, bueno, esto está muy bonito. Bueno, entonces cuéntame una cosa. O sea, digamos que no todo el mundo, eso está genial, pero digamos que no todo el mundo tiene la oportunidad de tener esto tan maico y tan bonito en la casa. Tú, por ejemplo, las personas que no tienen la oportunidad de tener estos elementos, ¿qué les sugieres? ¿Con qué podemos jugar? ¿Con qué podemos hacer como esta aproximación? Hay muchos elementos cotidianos que nos permiten como esta lúdica. Ahorita les decía que los elementos son bien importantes. Que uno con el agua puede crear muchas asociaciones muy distintas y muchos juegos, ¿cierto? El agua cayendo en las piedras, el agua que pasa a través de las manos, el agua que se graba cuando uno de alguna manera pasa de un cuenco a otro, de una vacía. Y como a partir del agua, como ustedes decían, cerrando los ojos o permitiéndose que el agua nos, que la sonoría nos cuente una historia. Como a partir de elementos que tenemos muy cercanos podemos crear ambientes. Ambientes agradables, ambientes de tranquilidad, ambientes como para regocijarnos y encontrarnos. Entonces, en esos elementos hay muchas cosas que podemos tener, ¿cierto? Hay elementos que son muy sencillos, que tenemos en la casa y que son parte de la vida cotidiana. Lo único que hay que tener es como las ganas de poder encontrar en lo que tenemos muchas posibilidades y juegos muy amplios que pueden ser parte de la vida diaria y que es como la idea de uno, como les decía, deshabituarse. Encontrar como que en la cotidianidad, vivirla de otra manera y poder expresar con los niños de otra manera lo que está ahí y sorprenderse. Yo creo que es un asunto que nunca podemos perder. Sobre todo si vamos a hablar del desarrollo de creatividad en la primera infancia, es la capacidad de sorprendernos y esa capacidad de sorprendernos hay que alimentarla, potencializarla y propiciarla con los elementos más próximos. Lo que tengamos alrededor, ¿cierto? Eso, porque eso... Hasta, mire, hacer el palo de agua, uno lo puede hacer en casa y es totalmente creativo. Y, por ejemplo, vincular a los niños con eso. Pongamos diferentes elementos, diferentes objetos. Bueno, con esto vamos a hacer un instrumento musical. A ver, ¿cómo vamos a sacar un instrumento musical de acá? O con esto vamos a hacer un juguete. Con ollas y capas como todos. O mira, por ejemplo, nosotros cuando estábamos pequeñitos para las novenas, como aplastamos todas esas tapitas y le pasamos el alambre para que sonara, ¿cierto? Entonces, miremos de acá, digamos, ¿qué se te ocurre? ¿Qué puedes hacer? No, como hablamos ahorita, no resolverlo, sino estarle como sembrando la pregunta. Mira, te tengo eso para que hagamos esto, sino te tengo estos elementos. ¿Qué podríamos hacer con ellos? Siempre como la iniciativa que podemos... Ahorita hay conceptos muy contemporáneos que trabajan sobre músicas no convencionales, músicas hechas con objetos que a lo mejor las vemos y las desperdiciamos. Pero que se puede volver una propuesta sonora. Entonces, hacer experiencias de este tipo son muy importantes. Y es lo que tú dices, cómo resignificamos los objetos. Como un tarro se puede convertir en un tambor, ¿cierto? Pero con toda una elaboración, ¿cómo podemos crear a través de esos objetos? Pues nuevas sonoridades y nuevas experiencias, digamos, de expresión. Expresión corporal, ¿cierto? Expresión sonora. A través de eso, entonces, ¿qué sucede en la vida diaria? ¿Cómo cambiamos lo que vemos de una manera? ¿Cómo le podemos hacer un giro, ¿cierto? Los niños son muy buenos para poner alrededor de la vida cotidiana. Y ellos con una caja muy sencilla de cartón crean mil objetos y crean mil juegos y crean todo un universo. Entonces, eso es bien importante. Y mira que uno piensa que no, esto es simplemente para entretenerlos y ponerlos a hogar. Y no necesariamente es así. Porque por un lado estamos generando un espacio de encuentro y de compartir en la familia. Y adicionalmente, esto que vemos nosotros como un juego, en realidad lo que los estamos es preparando para lo que hablamos que verdaderamente es este pensamiento creativo. Y es poder enfrentar con creatividad de una forma distinta las diferentes situaciones de la vida. Hoy, por ejemplo, estamos haciendo un juguete de unos objetos. Más adelante, este niño puede que se le pierda su cuaderno, que se le perdió la cartuchera, que tuvo una dificultad con un amiguito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que sea distinto? O por ejemplo, mira Marta. Sin ir muy lejos, total, eso te iba a decir yo, sin ir muy lejos Martica, de Girardota, en un problema en su casa. Claro que eso yo ya lo he dicho varias veces, no hay nada más creativo que una mamá para manejar 10 mil pesos en el mercado de la casa. Eso sí, no es. Y lo mismo Martica, en un problema, en una cotidianidad de la vida le surgieron las mejores salsas y en la nevera solo tenía dos elementos. Eso, que le llegó visita, tenía dos o tres cosas. Otra persona que dice, no, qué pena, no voy a hacer nada. Tiene una firma y tiene una marca a partir de ese problema que tuvo Literán en la casa. Ajá, así es. Es que así es la vida. ¿Sabes qué? Tengo entendido que tenemos una llamada recibida. ¡Recibámosla! ¡Hola! Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué más querida? ¿Cómo va todo? Ahí, resignándome. Pues, ¡ay, Luzmi! Luzmi es de palmitas, mija querida. ¿Verdad? ¿Hablamos con Luzmila? Claro. Luzmi es de palmitas y ya me dijo resignándome porque yo sé que ya está pasando por una tristeza en este momento. O sea, que Luzmi, este programa te sirve mucho. Mucho te sirve. Sí, estoy muy entretenida viéndolo, viendo a Sebastián, a Doña Ángel ahí y mirándolos a ustedes como se divierten de rico allá. Así es. Ay, y de verdad que tan rico escucharte, Luzmila. No te imaginas, te mandamos un abrazo gigante. Tú sabes que por acá, en todo lo que podamos colaborar, aportar con todo el amor, aquí estamos. Y que recordemos también, porque es que, ah, bueno, para las personas que muy seguramente no recuerdan, Luzmila fue una de nuestras protagonistas desde palmitas. Ella estuvo en esa nueva temporada, recuerden en casa, los patacones con hogado tan deliciosos de patita. Los patacones con hogado lo hicimos con Luzmila. Entonces, mira qué tan importante eso, porque estábamos hablando que ante las situaciones difíciles, la creatividad nos ayuda a desarrollar algo que se llama resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad para poder sobreponernos a las dificultades. Entonces, ya sabes, cualquier cosa que necesites, por acá estamos con todo el amor. Gracias, Sebastián. Bueno, hagamos una cosa. Luzmila, queémonos una jugadita. Solamente nos quedó este para que adivines. Listo, ¿quién quieres que lo represente? A ver. O. Lo va a hacer yo. Sí, eso, o escribimos. Dale pues, mira pues, entonces, eso también es una acción. Sí, sí. Bueno, pues, ojo, mira pues. El 24. El 24. Luzmi, mire, ¿qué está haciendo Sebas? A ver, a ver, está mostrándome, mostrándonos a todos. ¿Se está montando a dónde? Está montando este, en un caballo. No. Mira, mira, sí. Pero muy creativa, porque puede pasar. Es que eché pedale, mira. Ah, no, eso fue como en un alambrado, no sé. ¿Que me pasé por el alambrado? No, 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 no. No, 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 abrió bien los pies como en un caballo. Ay, eso es muy creativa. Yo le voy a dar, le voy a dar una pista. Uno hace con los pies así. Y tiene pedales. Ay, lo mismo le dije, todo mínimo. Ah, la bicicleta. ¿Cómo? Una bicicleta. Eso, mira, 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 mira. Era montar en bicicleta. Sí. Pero es que tiene razón, ¿será que le metí muchas ganas y pareciera brincando un alambrado? Sí, porque pareció como que se montó, fue un alambrado, pasó un alambrado. Usted se ve que se ha bricado muchos alambrados desde que dijo eso. Ahí hemos decidido identificar. Porque yo creo que es el campo mío y entonces todo que... Sí, mi hija. La forma como se pasó fue como montándose en un alambrado. Sí, pillado. Usted se ve que es de las que se mete a las huertas de los vecinos, pillada, de ahí quedó. Ay, dígale que no lo tiene que porque usted tiene que pillar. Yo nunca me meto a la huerta del vecino. Para eso tengo en mi casa las que... Exacto. Así es. Pero las tengo. Así es. Luzmila, un abrazo bien grande. Sí, te queremos mucho. Fuerza, fuerza, mi hija. Harto creativo, harto pensamiento creativo. Está muy bella. Muy bien. Bueno, entonces, ya se nos está acabando el tiempo. Sebas, pero te terminenos. No, a ver, ¿en qué quedamos? El pensamiento creativo hay que inculcarlo, mejor dicho, a más no poder. Así es. ¿Y de qué manera lo hacemos? De la manera más sencilla, con juegos, con lectura, con lo que se les ocurra. Dejándose a los niños, ¿cierto? ¿Qué más te decimos rápido? Así es, dejándolo resolver. A ver, digamos que no necesariamente siendo todo por ellos, sino dejando que ellos experimenten, ¿cierto? Claro, que ellos exploren, porque tienen gran capacidad para tomar decisiones, decisiones importantes y muy acertadas. Muy bien. Entonces, hay que darles la oportunidad de ser muy autónomos. Muy bien, lo está muy bien. Y nosotros los adultos deberíamos aprender mucho de los niños en ese sentido, porque a medida que vamos creciendo, lo vamos perdiendo. La próxima semana, resiliencia, mis queridos, un tema maravilloso. La salud comienza como, amigos. Saludando. ¡Saludando! El azúcar. Pues ahora la ponemos a cocinar, ¿cierto? Muy bien. Esperamos a que esté al dente o, como se dice, escaldada. Y luego le agregamos, por último, el vinagre. Pero apenas esté bien, bien. Pensar de una forma creativa es una habilidad que nos va a permitir abordar la realidad de una forma diferente. Y también reconocer que nosotros somos capaces de hacer cosas que nosotros pensábamos que ni siquiera podíamos realizar ante situaciones particulares de la vida. Entonces, mientras tanto, preparamos como una ensaladita para acompañar. Para, como acompañante, la ensalada. Ah, entonces si quieres que yo vaya organizando aquí la lechuga. Por favor. Yo voy partiendo el queso. Vale. Y cuéntame una cosa. Entonces, en este momento estás produciendo, pues, salsas parejo y bastante, pues, a mucha gente. No, Sebastián. Despacio, porque es mejor la responsabilidad, pues, como no comprometerme en cosas tan grandes. Por la sencilla razón de que tengo, pues, un problema que se llama lupus, un problema de salud. Esto me agota, me cansa o me hincha mucho, pero no es ningún impedimento para yo hacer lo que hago. Como por decir algo, cumplir con ciertos contratos en supermercados de las salsas. Sí. De estar, pues, como pendiente de muchas otras cosas, no descuidando y siendo responsable con lo que tengo, pues, como el problema de salud, que es un problema, como se dice, problema de salud, más no impedimento. El lupus es una enfermedad donde las defensas del cuerpo comienzan a atacar algunas partes, como puede ser la piel, algunos órganos como los riñones, el corazón, los pulmones, o, por ejemplo, las articulaciones. Eso hace que la persona tenga algunos síntomas específicos, como puede ser dolores musculares, dolores articulares, sensación de fatiga o fiebre. Nosotros vemos algo bien bonito en Marta, es que ella reconoce algunas cosas en las cuales ella no puede excederse, pero también dice que la enfermedad no la limita para soñar y para querer hacer cosas grandes con su vida. O sea, es como entender, pues, que de alguna u otra manera eso puede hacer un poco más difícil del proceso y que no puedes de pronto hacer tantas, tantas cosas como quisieras, pero que finalmente tampoco es un impedimento para soñar y para hacer, y para hacer con calma, ¿cierto? Porque tampoco es llenarse de afán y de ambiciones. Vamos juiciosos, con metas, eso sí, y con calma haciendo las cosas y con el amor que tú le pones siempre. Sí. Y yo creo que ya debe estar listo el cerdo que tenemos. Miremos, miremos, Sebastián. Si yo ya lo veo listo. Ah, bueno, entonces saquémoslo. Sí, a ver, que este está muy bien. Uy, quedó precioso. ¿Cómo lo ves? Delicioso. Mira cómo quedó doradito. Decidir significa actuar para que las cosas pasen y no simplemente sentarnos a esperar a que todo llegue de una forma gratuita. Nosotros somos los que tenemos la capacidad de decidir en nuestras vidas y aprovechar todas las oportunidades que la vida nos brinda e identificar que muchas de ellas llegan una sola vez y no se repiten. Delicioso. Esperemos a ver si nos abre el día para que aprovechemos y caminemos para saber si nos baja esta hermosa poquita. Ay, sí. Nos vamos de caminar. Listo. Entonces, ¿tú acostumbras salir a caminar o hacer actividad física? Sí, casi siempre, ya sea por la mañana o por la tarde. De hecho, pues le doy como, cuando no quiero ir a muy lejos, me pongo a caminar a darle vueltas a la cancha. Y ya, pues, hablando de lo de la cancha, te comento que apenas este año estoy haciendo participación de las señoras de la tercera edad. Tengo un grupo de la tercera edad, al cual me lo uní hace poquito. Soy una, pues, una líder para ellas, porque llegué quedando, como dicen ellas, llegué en trastes quedando, no tenían líder, el cual, pues, estoy feliz de estar compartiendo con ellas, aprendiendo de cada una de ellas. Ah, pero qué rico. ¿Por qué? Porque no participaba con ellas por falta de tiempo y el día no me, no me daba como cuando quería estar con ellas. Y este año ya me propuse y desde enero estoy con ellas. ¿Y dónde se reúnen? Ahí mismo en la cancha. Acá en la cancha. Ajá. Y pasamos, e incluso les di, pues, como la forma de que vinieran acá a la casa por el uso del baño, o sea, como algo más, más cómodo para ellas, porque ellas son señoras muy mayores. Claro, pues, mira qué rico, porque estás, entonces, compartiendo con ellas y también, pues, como brindando el espacio para que ellas se sientan cómodos. Brindándoles espacio y algo más, lo que ellas necesiten para que ellas estén cómodas. ¿Y estás contenta en el grupo? Estoy feliz, feliz, feliz. Participar en el grupo de la tercera edad le aporta elementos muy valiosos en la vida a Marta, ya que no solamente esto le permite a ella como identificar y validar sus conocimientos con otras personas, sino que es un espacio ameno y divertido en el que ella puede compartir, puede reírse, puede aprender de las experiencias que tienen los otros y disfrutar la vida de de una forma diferente. ¿Cuál crees que es la clave como para llevársela tan bien en el grupo y para que las cosas fluyan y para que puedan pasar tan rico? Pues, yo no lo pienso, yo lo digo. Primero que todo, amarse a uno mismo y tener el respeto por uno mismo para poder, pues, como, como, como que todo el mundo sea feliz y cada una de las personas tuvieran esas dos cosas en cuenta. No habría gente triste, malgeniada, o sea, pues, hasta estresada. Y todos nos podemos estresar y todos pensamos, pues, como que, ay, tal cosa, preocupaciones acá, o va, o bien. Para relacionarnos bien con nosotros es importante relacionarnos bien con nosotros mismos. Si nosotros nos queremos, si nosotros nos amamos, vamos a irradiar ese amor propio a los demás. Nos van a regalar la agüita, la gente es muy querida por aquí, Sebastián. Sí. Buenas. Buenas. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, usted. Pues, muy bien, es que en realidad es que estamos caminando y se nos acabó el agüita, si aparte nos puede regalar un poquito, por favor. Sí. Gracias. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Ay, tan querida. Porque está un poquito al clima. Ah, muchas gracias. Ay, tan querida. A él no le caen los hielitos. Vea que apenas lo estoy mojando. No, antes muchísimas gracias. Con mucho gusto. Que esté muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Patricia. Ay, Patricia, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias a los míos. Hasta luego. Me encanta salir a caminar por recibir el aire fresco, por salud, por tranquilidad, porque ese es como mi espacio de tranquilidad. Cuando quiero estar tranquila, salgo a caminar y es un relajante para mí salir a cualquier hora, ya sea por la mañana o por la tarde. Y mira que si uno quiere entregarle cosas bonitas a los demás y cosas que puedan ser bien útiles para ellos, a eso tenemos que trabajar nosotros, mucho nosotros mismos, ¿cierto? Quedándonos bastante, dedicándonos tiempo, tiempo así como eso que estamos dedicando en este momento, en esta caminada. Así cuando nosotros nos dedicamos tiempo a nosotros mismos, esto se va a ver reflejado en el trato que le vamos a dar a los demás, ¿cierto? Y además que eso nos ayuda también para poder disfrutar, para poder relajarnos, para poder recargarnos de energía. Y eso sin duda se refleja en el trato y en la forma en que nos relacionamos con nosotros. Así es, es que de hecho, pues, si vos tratas bien a los vecinos, saludas a todo el que llega, el que sube, el que baja, el que viene, siempre vas a tener un día lindo y todos los días van a ser lindos porque vas a ser siempre así. Yo me saludo cuando dedico tiempo para mi bienestar y mi tranquilidad. Y mira que finalmente termina haciéndose un ciclo muy bonito, porque uno se dedica tiempo para uno mismo, comparte con los demás y al compartir con los demás también está aprendiendo, ¿cierto? Sí. Porque está recogiendo todas las enseñanzas y todas esas vivencias bonitas que tienen nosotros, en las que nosotros podemos retomar cosas importantes para nuestras vidas. Así es, Sebastián, siempre es así, o sea, primero, primero que todo, la persona, lo que es uno como persona, y así le puedes brindar, si tú te quieres, tú le brindas lo mejor a tu familia, no solamente a tus amigos, a tu familia lejana, sino a tu familia de casa, de hogar, te sientes súper. Al estar bien con ellos, estar bien con todo el mundo. Desde acá ya volteamos y bajamos, llegamos a la casa. Mira qué tan fácil fue la vuelta. Ya terminamos la vuelta, bien rico. Nosotros ya sacamos. Vamos. Vamos. Entonces, siempre hay que poner como ese amor, ¿cierto? Así como el amor que ahorita pusimos en la preparación, ese amor que ponemos en nuestra vida, en lo que hacemos, en el día a día, en cada una de esas actividades, y en la forma en que nos relacionamos con nosotros, ¿cierto? Ese amor está para compartirlo y para hacernos la vida más fácil. Siempre. Yo con Marta aprendí que los momentos difíciles son oportunidades grandiosas en la vida para crecer y para darle un cambio positivo a nuestra vida si nosotros nos lo proponemos. Una visita espectacular. Sebastián, como médico, es una persona muy, muy humilde, porque ante todo muy respetuoso su humildad y el saber de lo importante que es la salud y cómo debemos manejar ciertos aspectos de la salud para hacer unas personas felices. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para mayores de 12 años. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption.